Tu me preguntas si es que yo te quiero con todas las fuerzas de mi corazón mi vena tu cielo mi prieta linda si es que me lo pides hasta el fin del mundo yo me voy contigo 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 ya me voy a morir me voy contigo me voy contigo me voy contigo porque yo en un tiempo fui yo me voy objetos de tu delicia yo me voy que te sirvan de caricia yo me voy que me sobraron a mi me voy contigo me voy contigo me voy contigo yo me voy contigo Te voy contigo Te voy contigo Mira me voy a morir Caramba negra me voy a matar Que no se vaya a creer Que lleva firmeza en ti Porque yo en un tiempo fui Objeto de tu delicia Que te sirvan de caricia Que me sobraron a ver Te voy contigo Te voy contigo